Si dejas tu like en el video y te suscribes a mi canal con las notificaciones activadas En los próximos 5 segundos, elegiré 100 personas diferentes que hayan participado Realmente me diré en los comentarios, solamente ustedes deben de comentar su nombre de Roblox Una vez hayan completado los pasos y yo les mandare Robux Hey que tal gente de Youtube, sean todos bienvenidos a un video mas aqui en el canal Un video que me lo estaban solicitando bastante chicos Y pues al estar en el mes de septiembre, si ya estamos en septiembre de 2023 Y pues el día de hoy les traigo todos los promo codes para que los canjeen Todos los promo codes de septiembre Y pues nada chicos ya saben, todos los que sean nuevos en Roblox Y que no sepan que es un promo code, pues un promo code incluso ya los puedes canjear Desde aquí le das al Robux, canjear códigos Y pues aquí te manda esta parte ya para poder canjear los promo codes Y incluso aquí te explica que son los códigos promocionales Muchísima Android, donde están los códigos promocionales? Aquí, como canjear códigos promocionales? Pues aquí te explica que son Y pues un código promocional en pocas palabras Pues es un código que Roblox lanza para que todos los usuarios puedan obtener un item exclusivo Un item que solamente se pueda conseguir de esa manera De poniendo un código en Roblox Y pues hay bastantes códigos disponibles en Roblox Códigos nuevos y pues el yo se los traigo para que los canjeen Lo que deben de hacer ustedes es simplemente seguir los pasos a continuación Que les voy a dar para que pues puedan tener todos los promo codes De igual manera, a todos los que hagan los pasos Y que les voy a pedir que un paso comenten algo Les voy a estar mandando Robux, chicos Ya saben que en este canal pues yo me encanta estar dando Robux Soy un donador de Robux Y pues PanditoTV estamos ayudándole todos Robux a todos Así que pues nada, los que quieran Robux Pues simplemente únanse a mi grupo Lo tienen en la descripción de todos mis videos Y pues ya que se metan ahí Les voy a estar mandando Robux Ahorita tiene 2500 Pero este grupo tiene Robux siempre puesto Aquí estamos vendiendo cosas Vendiendo Robux Y aparte yo le meto Robux Y pues a todas las personas que estén apoyando Y dejando su like en este video Suscribiéndose Y pues haciendo todo eso Les voy a estar mandando Robux Y pues nada ¿Cómo van a ustedes canjear los Robux? Bueno, como les digo Dejen su like Y pues los promo codes Lo van a estar teniendo ahí en la descripción Les voy a estar dejando un link Que va a decir promo codes Aquí en la descripción Y en los comentarios Esos los voy a estar dejando Ustedes simplemente le dan click Les voy a estar mandando por esta parte Aquí en Daymintech En esta parte chicos Pues ya van a ustedes Poder canjear los promo codes De septiembre de 2023 Y pues aquí les explica Toda la historia de los promo codes Si ustedes no se la saben Y cómo obtener estos obsequios Que pues se vuelven Bastante exclusivos de Roblox Pues aquí van a tener Toda la información Entonces Pues nada Ya que entren a este artículo Y bajen aquí Le dan lista de promo codes activos Y los manda a otro artículo En donde ya está la lista De los promo codes Que ustedes pueden canjear Como les digo Estos códigos Están bastante padres Además Este sitio Gaming Tech Pone códigos Cada mes Cada semana La verdad Es que los pone aleatoriamente Durante el mes Y estos códigos Son de Robux O sea Ponen códigos Y ellos Aparte de ellos Códigos que tú Si entras Y los canjeas Te dan un regalo No solamente de un accesorio Porque cada vez que compres Robux Te dan como un promo code Que te dan un código O sea Te dan un ítem Y te dan Robux Pero estos Los están poniendo también Ellos los compran Y los ponen aquí en esta lista Entonces Ahí se las encargo chicos Ahí se los voy a dejar Y pues aquí empiezan a ver Aquí está la lista De los promo codes Ahí empiezan a ver Todos los códigos Que se están actualizando Cada vez que sale Un nuevo promo code Ahí lo ponen Cada vez que se deja De funcionar un promo code Lo quitan Entonces Si se encuentran En un código Pues O sale algún promo code Mañana o pasado O tal vez Mientras están saliendo O sea Mientras estoy grabando este video A lo mejor ese código Ya no está Y ahorita ya está No sé cómo explicárselo O sea En el futuro Puede ser que ya tenga Más promo codes O tenga menos Ahí depende O sea Roblox si lanza Más promo codes Etcétera El caso es que Ustedes van a tener Todo ahí Incluso también Tienen accesorios gratis Y todo La verdad está bastante padre Pero si bajan hasta abajo Y agregan un comentario De que vienen de parte De este video Y agregan su nombre Roblox Aquí donde dice Agregar comentario Pone tu nombre De Roblox Dices que vienes De este video Y pones el hashtag Patata podrida Pones el nombre De tu cuenta de Roblox Un correo electrónico En el cual se te puede contactar El link de tu perfil De Roblox Lo comentas Entre todas las personas Que comenten Les voy a estar Voy a estar sorteando Dos mil Robux Así que pues nada chicos Estén participando Por allá Me iré a los comentarios Y empezaré a sacar ganadores O sea Simplemente A todos los que participen Voy a sacar ganadores Y les voy a estar mandando Los mil de Robux Dos mil de Robux Entre varios ganadores No sé si saquemos Veinte de cien Robux O Podemos también sacar Muchos más de menos Pero me gustaría De cien Robux Para que puedan comprar Cualquier cosa Entonces ustedes Coméntenme Que cantidad les regalamos Ya saben chicos Los quiero mucho Se me cuidan Nos vemos hasta la próxima Bye bye Bye